Aquí estamos en el Estadio de Agente Drán con las infantiles de la Deportiva Minera y ese día Jardín de Cartagena. Aquí vamos a ver un rato lo que hacemos cuando eso me iré. Me iré más. Ahí va. I'm up. Aquí es el de los infantiles. Wow. Vale. Vamos a ver. A ver, dice aquí. Como va. Wow. Tenía fuerza en el disparo, no tenía fuerza en el disparo. Vamos a ver. Vamos, José. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo ves aquí. Vamos a ver si. Vamos a ver. No, no, jugada, es ahí que no me va a perder. ¡Ah, maldita! ¡Vale, al otro lado! ¡Vale, Isola, te la bajes! ¡Ay, porre José! ¡Ay! ¡Vájala! ¡Vájala! ¡Juega, juega más! ¡A la mamá! ¡Vale, Isola! ¡Jártela, lástela! ¡Jártela! 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 Aquí Ya, sí Empiezo Tras Tras Ahí está. Vamos así, se marcando aquí. Y ahora repito, la infancilia de la deportiva minera, el Cidejo Jardín de Cartagena. Juega en el Estadio Ángel Celdorán, de momento un 0-0. ¡Vamos, José Luis! ¡Llévatela! 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 ¡Vete José! ¡Llévatela! No vamos a coger, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, vamos a ver Seguimos con el partido Madre mía Así, loco, son las manos que él ha dado en la televisión, no se ponen de acuerdo No se ponen de acuerdo No se ponen de acuerdo Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Lo vamos Ya Un poco, blanco ¡Mamá! 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 Bueno, te despido con este de la Deportiva Minera Infantil Ciudad Jardín de Cartagena. ¡Mamá!